Aunque me cueste la viva Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poder te encontrará? Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita Ya tú ves la promesa que te hago ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la viva Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poder te encontrará? Aunque me cueste la viva Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poder te encontrará? Ya tú ves la promesa que te hago Ya tú ves la promesa que te hago ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la viva Aunque me cueste la viva Aunque me cueste la viva Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poder te encontrar? ¿Te encontrar?